Que se la sabes que la cante, como que dice. Bayacona, vamo a coger una nota cabrona ha hacernos canto, Le prendemos una vela alusando pa que nos proteja baby Mientras nos fumamos alta con nibeti Pues a NaYADAS te voy a meter Dile que le cierre la cabeza Pues a NaYADAS überall No, eso nalga, eso , yena, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.